La Gatita Bueno Vamos a jugar con una pelotita Venga Rex, mira Mierda, no tengo Tenía que haber caído A jugar con esto No Rex Rex Se queda parada Eso no es una pelotita Ahora sí lo he visto Ahora se lo presiono Pero mirada O sea, se acerca pero no No te deja Bueno Rex, ven aquí Rex Ven Va mi niño Mi niño que es muy mala la Gatita Venga, vamos a jugar a algo Ven Rex, ven A ver si A ver si haces una pelota Rex Ven, dámela Ven, Rex Dame la pelotita Ven, dámela No seas zorrito Ven, dámela Que mono eres Que mono eres Que listo es Deja la gata Está buscando Uy, él no se da cuenta Es que no Él estaba mirando para otro lado Ven Ven A ver si tengo que estar dentro de la pelota ¿Verdad? Espera ¿Verdad? Espera Coge la pelota Rex Mira Rex, Ringo Trae la ve Rex 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 ¿A dónde vas? Ya se olvidaron No está ahí Gatito Pobre Calladito Me intriga Suéltala chicos Si no como te la tiro Abre boca Ringo Ringo como que Muy bien Muy bien Muy bien Te la quito A ver qué hace si no tiene pelota A ver qué hace si no tiene pelota A ver si se va el gato Ay, mira cómo se tumbó Ay, Dios Que nos haya tumbado En la En la famosa caca Pues no la estoy viendo Hazle caso A ver si pasa del gato El pasa Este debe de que se entiga más ¿Verdad Rex? ¿Se va? Mírenlo ahí Ven Rex Ven Ven Vamos Ven Rex Ven Rex Es que tiene un poquito más de leche tu gato Eh No son los perros Es el gato Río No, pobre gato Está hasta el gorro Río, un poquito más Tía No quieres, ¿verdad? No, ya voy Ya después de lo que le hizo Mi niño Hombre Me encanta arriba Vamos Rex Ven Está gruñendo todavía Oye ¿Qué quieres ahora? Ahora ¿Ahora qué hace? ¿Eh? No, no le interesa ¿Eh? ¿Eh? ¿Te gusta el gato? No, no le gusta Que no quiere ¿No quiere? Bueno ¿No le interesa ¿´Perdón? ¿Ahora qué No 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 Gracias.